gente bienvenidos a un vídeo de probablemente la mejor partida que he tenido en mis directos pero primero que nada si lo que tú quieres es ir directamente al momento en que empieza la partida y saltarte esta explicación ve al minuto que tienes aquí en pantalla de igual manera en la descripción tendrás unas marcas de tiempo en donde habré puesto los mejores momentos de toda esta partida porque esto fue grabado en directo y es algo bastante largo porque estoy hablando con el chat estoy intentando ganar o sea ir a la segura y viendo lento no por eso este vídeo dura dos horas y pues por eso dejo los mejores momentos abajo en la descripción por si quieres ir a peleas en concreto con jefes o cosas así como dije todo este reto fue hecho en directo todo lo hice en directo con mis suscriptores viéndome no hay ninguna clase de trampa porque bueno está todo grabado lo pueden revisar ustedes mismos sé que es algo bastante largo y lo quiero dejar así todo completito para que vean cómo lo hice y que quede constancia de que lo hice legalmente digamos lo único que quiero aclarar es que ahora verán al inicio de esta partida que me muero y salgo al menú pongo el modo personalizado y pongo una semilla con suscriptor medio me dijo prueba esta semilla a lo mejor le sirve me parece que es una muy buena hay algunos cofres malitos por ahí a lo mejor te puedo ayudar yo le hice caso la puse y la usé pero solamente para aclarar no estuve cuando la misma semilla todo el rato todos eran todo en partidas normales al azar si esa semilla no la ganaba la quitaba ya la primera vez que muriera que muriese lo hubiese quitado y empezaba otra porque no quería jugar a cada rato en la misma semilla eso sería algo de hacer como hacer trampa no solamente quería aclarar eso pero bueno igual como digo todo está grabado todo este reto fue grabado en directo y fueron tres directos en youtube y uno en twitch en total me tardé casi como 15 horas para ganar este reto fue algo bastante frustrante y molesto digamos pero al final fue muy aliviador no sé si consigues algo así encima cuando todos están viendo y queda constancia de que todo ha sido real y nada puede ser fake nada o sea todo de locos de verdad puede que al inicio de este vídeo me noten un poco más desanimado o menos animado mejor dicho o tilteado por decirlo de alguna manera porque bueno ya tenía por atrás como 14 horas de diferentes directos intentando ganar este reto incluso en una partida llegué al astrolaboratorio y me morí en el astrolaboratorio justo antes de pelear con el último jefe lo cual pues si quieras que no te bajonea bastante pero bueno ya mientras más me voy acercando al final ya me voy animando un poquito más porque digo esto parece que puede ser conseguido puede ser que lo haga incluso al final pueden que me escuchen un poco nervioso y tal porque claro si la cago ya se va toda se va todo o sea ya no importa nada morir y otra vez todo de nuevo pero por eso también explicarles que lo hice lento y pues igual este vídeo es largo por eso porque lo hice lento y encima hablando con los suscriptores leyendo sus mensajes y todo pero bueno quiero dejarlo completito para que quede constancia de cómo lo hice en directo sin ningún tipo de trampa ni nada no se preocupen de todas maneras sé que son varias horas de directo por si las quisieran ver creo que haré un pequeño resumen tal vez 10 minutos de las mejores muertes las muertes más divertidas los momentos más graciosos los momentos más más icónicos digamos de estos directos tal vez con unos memes por ahí ya haré un vídeo aparte pero esto como es simplemente cortar y ponerlo directo en el canal para que lo vean solamente esta partida porque bueno el último directo como cuatro horas en la mitad de ese directo es la partida que es que salió buena pero bueno eso sería todo y les dejo con la partida que la verdad fue algo muy pero muy épico en directo de verdad quedó bastante genial se me olvidaba mencionar muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en directo viéndome cada día como moría y 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 sigue ahí viéndome siguen hablando conmigo siguen haciendo que ese reto sea más fácil más sencillo más llevadero no así que muchas gracias a todos los que vieron en directo muchas gracias a todos los que van a compartir o darle like a este vídeo no se olviden de compartir darle este vídeo claro que sí suscriban si no lo están y de nuevo gracias a todos por haber compartido esos momentos con en directo en este reto que me ofusco bastante en cierto momento pero al final bueno salió todo bien eso igual no se preocupen si quieres obviamente suena solo como una especie de despedida pero voy a seguir haciendo directos y subiendo vídeos de dead cells pero bueno este es un hito que tiene que quedar ahí grabado en el canal no pero bueno nada más que decirles gracias por el apoyo en esos directos y nos vemos bueno disfruten esta partida y nos vemos este al final porque también diré unas palabras al final del vídeo así que eso espero que les guste vámonos de aquí ahí está la última mejora que me quedaba lo de control de un jefe es control absoluto es decir creo que de sí es el próximo ataque no me acuerdo muy bien lo usé muy pocas veces y lo he visto muy pocas veces también lo descubriremos en directo el voto otra vez no ese mensaje lo borró el mismo a ver ya me morí vamos a cambiar esto a 160 200 así no a ver sería interesante multiplicar sería muy curioso no ya hemos hablado mucho del del multiplayer eh pero probablemente nunca lo pongan que fue del bot nada quité la supuestamente y creo que está funcionando quité para que no pueda banear a nadie solamente que responda a los comandos 200 son el aire bueno debería ser así esta espada de el daño va a estar envenenado no está mal hoy pude llegar a la mano del rey en cuatro células y cuando los mato me di cuenta que no sueldo la quinta y me dios como si es el gigante es el gigante deciría que pusieran unos fenómenos sagrados con imágenes donde recuperar a todos los fenómenos vea su historia del reino y con maldad a un fallo yo aún sigo esperando una una actualización basada en la historia del juego cómo se consigue la quinta célula es buena davis david no la quinta célula se consigue matando al gigante con cuatro células de jefe ya no a la mano del rey bueno nunca se consiguió matando a la mano del rey solo me refiero a que las anteriores si no pero esta no es única y diferente oh un cofre malito mira tenías razón gracias por responder todas mis dudas no te preocupes además de esas que más juegas juego rocket league hace cuatro días empecé a jugar a genshin impact y me está gustando estoy jugando la saga de un charter otra vez en mi canal para tenerlo en mi canal como recuerdo aunque la saga de un charter ya la fue en mi play 3 hace años como 30 veces cada juego me lo he pasado en el play 3 porque es mi juego favorito y pues cuando no tenía nada que hacer y no sabía que jugar o que hacer me voy a pasar otra vez el un charter ¿por qué no?, ¿por qué no? y me lo he pasado un montón de veces el un charter o sea todos los un charter menos el 4 porque recién lo he jugado este año y el legado perdido aún no lo he jugado lo vamos a jugar en directo cuando acabe el 4 también en directo amor a ella lo he jugado cuando acabe el cuarto juego el un charter de 4 en directo jugaré el el legado perdido en directo también por primera vez porque no lo he jugado nunca he visto la historia lo vi de vegetta cuando subió hace 3 años el juego pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo mucho de la historia me acuerdo, apenas me acuerdo de la historia ¿y qué más juego? hace tiempo que no juego al LoL pero lo tengo ahí pero bueno, como hemos descubierto el Genshin Impact estoy jugando con mi, bueno, con un amigo porque no todos mis amigos con los que juegan al LoL están jugando el Genshin Impact pero con dos de ellos de hecho estoy jugando al Genshin Impact por eso ya no jugamos al LoL hace como 3, casi un mes que no juego al LoL también juego al TFT aunque el TFT de la nueva, el nuevo set del TFT no lo he jugado todavía estoy viendo videos de Reven, no sé si conozcan a Reven el amigo de Ibai veo videos de él del TFT, me entretiene y quiero jugar al TFT también todavía no juego en directo, no sé si ustedes juegan al TFT o hayan visto algo del TFT de sepan aquí pequeño insisto, uso vampirismo porque es la única forma de quitarme la vida sin que me muera con la espada malita para luego poder usar triaje de emergencia en momentos clave una muy buena idea juego en directo, no sé si ustedes juegan al TFT o hayan visto algo del TFT de sepan lo quiero jugar en directo porque no sé, es un juego chill de estar ahí tirado o sea, tirado no, me refiero a mover las piezas no más, no tienes que hacer mucha cosa y si se laguea no importa porque no pasa nada solamente tengo que mover las piezas ¿sabes? podría ser un buen juego para jugar en directo y en plan aprendiendo porque no he jugado nunca el nuevo set me refiero el set 3 si juega bastante, llegué a platino platino 1 pero el set 4 que salió hace poco no lo he jugado todavía aunque sí, ya sé más o menos porque he visto videos he visto videos y sé cómo funciona en vez de alguna de las sinergias y tal pero ver no es lo mismo que jugar ¿qué más juego es? también tengo el Crash Team Racing que lo he estado jugando mucho últimamente y sí, más o menos esos son los juegos que estoy jugando últimamente ¿dónde quedé? ¿la quinta célula es la chica de los plumones? ¿cómo? se me hizo más fácil jugar en 4 células que en 3 LOL a mí me siente que la historia de Zeus está es algo inconclusa o sea, tiene que explicarla mejor ¿estoy de acuerdo? ¿estoy de acuerdo en qué? ¿en lo de la historia? yo también el TFT es de todo menos chill chill me refiero a que no tienes que estar pendiente de nada solo ponen las teclas, las teclas, las fichas y ya estás ahí 30 segundos viendo cómo los enemigos se pegan mientras no haces nada juego de mierda da cólera bueno tuvo que también que forzaba a Fiora con 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 un cañón de fuego rápido ¿te pasa una imagen en el tweet de este directo? ¿me pasa una imagen? luego la puedo ver en Twitter partidas de ajedrez en directo mejor el TFT es aburrido, solo ocupa suerte para ganar también suerte sí, la sorte influye bastante pero bueno, a mí me divierte obviamente son gustos, ¿no? pero a mí me divierte lo quiero volver a jugar así que si algún día me ven por aquí en el canal en directo jugando al TFT pues ya saben por qué es no sé es como que el tiempo de hecho, creo que desde que salió el set 3 del TFT pasé más tiempo jugando al TFT que al LOL oh, mierda ves la moda y a los Dios mi objetivo era llegar a Diamante en el TFT estaba en Platino 1 pero no sé qué pasó que no sé qué juego creo que salió el Rocket League no, no salió el Rocket League no sé qué juego me puse a jugar en vez de el TFT y que lo dejé de lado y me quedé en Platino lo que yo forzaba en el set 3 era vanguardias seis vanguardias cuatro místicos era un poco difícil porque te faltaba necesitabas dos espátulas los que entienden del juego me están deteniendo los que no están diciendo que habla este huevón pero bueno y esa es la historia nada, nada yo sacaba mi combo mi combo para Orwell igual perdía ganaba todo y al final cuando salía el elugor moría no sé de qué juego hablan pero te apoyo gracias para la suerte ese juego de mierda pura sí es pura suerte también también es saber pero más que nada también influye mucho en la suerte al fin pasó de zona ojalá volvea los tiempos de Candyland pero con tu puto Candyland tú decías o sea tú le tirabas mierda al Candyland al final lo probaste una vez y te volviste main de Candyland algo que también me gusta bastante es la Chaya puro Chaya con 6 espadachines era de mi combo favorita si jugaras en brutalidad podrías usar triaje de emergencia y fraco de continuidad pero no te montó de daño a los jefes es que los jefes no son problema no sé si viste mis peleas con los jefes los reventé al toque pero los problemas son las zonas de medio los odio los jefes no han sido problema he llegado a un jefe y le he ganado a todos los jefes que he llegado les he ganado solo he sido una vez a cada un jefe o sea una vez al conseje una vez al gigante y les he ganado no es problema los jefes los problemas son estas zonas carajo yo juego un montón al autochef de móvil de tft me quedé en el primer set y no volví a jugar si yo también en el primer set creo que lo jugué y no lo volví a tocar hasta el tercero te añade un daño cuando tomas lo sé lo sé pero es eso el daño contra jefes no me hace falta jugaste Hollow Knight y lo jugué en directo hace como un año o dos ya y lo tengo aún todavía ahí lo tengo que terminar pero o sea no lo terminé las shurder con con Shia y Jarvan sí también me gusta bastante eso sería bueno para el coleccionista si lo matas en la primera fase al coleccionista sí obviamente para el coleccionista me tengo que poner full daño sería tiraje de emergencia apoyo en este caso por tácticas y y qué más puede ser y no sé tal vez si mi espada malita mete daño a esta por sangrado me pondría heridas abiertas no ah y fue ciega fue ciega para la mudra de hielo claro para tenerla más rápido ay tú no tú no vale hijo de puta te quedaste vivo ahí nada qué fue Woody y si mejor no vas por las zonas extras es que me dan una estadística más si quiero full daño para que o sea si agarro todo el daño posible obviamente las peleas con los jefes por eso por eso es que las peleas con los jefes son fáciles porque tengo muchas estadísticas porque voy y reviso todas las zonas agarro todas las estadísticas también si no agarrar esas estadísticas extras los jefes serían más complicados porque me faltaría daño ah verdad la bomba de humo también ayudaría bastante pero no tengo el DLC la bomba de humo me pone invisible durante varios segundos pero no tengo el DLC pues casi me mata no tengo no tengo el DLC a menos que salga legendaria por aquí que puede salir un arma un arma del DLC sin tener el DLC en forma legendaria pero para que salga eso un buen nivel te añade como dos cada mil de daño durante dos segundos lo sé lo sé lo sé por lo menos en el móvil sé que ha dado un montón de daño lo sé la copo de esquís la copo de esquís también triple no era doble serafín y luego un gorro o los héroes de la Cali o la balón zombie balasomi perdón a modo de serie también podrías jugar los Castlevania así de chill también podría ser pero no tengo arreglaste problemas con el bot si lo arreglé fue un daño vez y te mueres de un toque de todas formas perdí matemáticas lol como youtuber de calidad nos traerá Sirepon vamos a decir que sí pero no vamos a decir que sí pero no porque no es como que ese juego vaya a costar casi 100 dólares no es como que vaya a costar 100 dólares va a estar 10 euros 10 segurillos a ver sinceramente es que bueno el escudo menos pega preferiría la porra porque bueno los Saturn me da tiempo de pegarles pero bueno igual cambiar este cubo por volarte de hecho aquí está cuando pueda justo hablo era cambio el número de hoy último que se me que se no estaba muy bueno es de play 3 juega entre the gun también me lo recomendaba bastante una vez me tocó un arma con forma de puño de rock en legendaria ah nunca lo he visto si es los guanteletes de hayabusa de hayabusa no disfrutaría castellania ni el ni el bloodstain tiene características de juego viejo no sé lo tendría que probar tampoco pensé que yo pensé que el genshin impact me iba a aburrir o no iba a interesar y ahora me está gustando por lo que había visto el genshin impact no me interesaba pero lo estoy jugando y me me da ganas de seguir jugando uy concha sumare oh comida el el fácil te da más daño y lo freno un momento pobre escudo y se caga muy rápido si lo sé pero es que ya tengo la build hecha o sea la build para 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 esta para esta ram de la espada maleta es espada maleta baluarte escudo o sea la madura de hielo y la torreta de fuego porque contra jefes es muy buena la torreta de fuego en lo que intento esquivar o no puedo pegar la torreta de fuego estará todo de rato volteando porque solo 22 personas están en directo bueno a mi me salen 25 pero bueno así funciona el mundo soy un youtuber pequeño el máximo de prestadores que hemos seguido en directo han sido 48 cuando estamos viendo el final 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 del juego y luego cuando en uno de los directos de la espada maleta también llegamos a ser 40 y tantos pero bueno son cosas que son difíciles de de lograr a menos que sea si bye a menos que sea si bye eso si es fácil ¿dónde me quedé? los enemigos cualquiera sea te daña con solo tocarte ah en el en el juego de Castlevania creo que era ¿no? en mi opinión el mejor Castlevania es Symphony of the Night oye Kali ¿por qué no juegas Transformers War of Cybertron? no conozco ese juego me dices que me amas Ubu eeeh no ¿por qué lo haría? porque se está volviendo otaku no no soy tan otaku no no veo no veo anime y aparte la clave para decir que no soy otaku eeeh no he puesto las voces en japonés no me gustan las voces en japonés prefiero las voces en inglés sé que mucha gente prefiere las voces en japonés pero a mi no no me gustan prefiero las de inglés no es porque no lo entiendan al final estoy leyendo los subtítulos pero o sea igual también lo entiendo en inglés pero sí leyendo los subtítulos pero es que las voces en japonés no me gustan no sé no 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 recomiendas el Rogue Legacy o no lo probaste ¿cuál es el Rogue Legacy? no no sé cuál es me suena haberlo me suena haber escuchado ese juego un rato déjame buscarlo ah no no pensé que era otro no no lo he jugado no lo he jugado pensé que era otro sí está bueno el Genshin Impact sí está bueno Akalik me pasó Genshin Impact y recibió daño consigo Rey Blanco ¿qué te va pareciendo la Sith? pues está bueno no sé de momento esta zona se siente igual no he encontrado ningún cofre maldito pero en la primera zona un cofre maldito es muy bueno no cambio si quieres evaluarte te puedes bloquear ah mira si es bueno nada pero quema a los enemigos después de bloquear ese 300% de daño extra se va a ver afectado en el quemado y si el quemado pega 10 porque no escala evaluarte si el quemado pega 10 pues se va a llevar el daño del 300% extra que va a ser que es por 40 así que no se saca provecho si el escudo que hace que tu siguiente ataque sea 300% de daño mete veneno sangrado quemado se caga porque el daño extra lo lleva el sangrado y si el sangrado pega 10 pues el 300% es 40 es nada Rogue Legacy está bueno ¿para cuándo directo de juego ese que te está empezando a gustar? no sé pienso hacer directo algún día pero de momento no encuentro hueco casi épico y puede causar sangrado ¿el qué? o también el mejillón no es divertido en ninguna tribuna si no hay daño por contacto Rogue Legacy está piolardo es la primera vez que veo uno de tus directos tienes muchas habilidades de qué sé cuánto que juegas el juego hace 3 años cuando salió en 2017 a mí no te cortó el hubo tú quieres que diga que te ame en ese sentido que no es así que no superaste la prueba máxima no pones la voz de japonesas cierto yo te quiero no, no has jugado nunca el Rogue de ahí el género de videojuegos pues no juega desde hace 3 años Gabriel tipo Rogue no me salió a la calidad de miedo la voz de China gimiendo es más fácil ir a paseos condenados o a las cantarillas yo sentía que era más fácil el paseo a los condenados pero me morí un montón de veces ahí la primera vez que fui a las cantarillas pasé por eso estoy yendo a las cantarillas y ya me te excusas ahí ahí Gao admin rodeamos rodeamos no no te gusta Crash Crash el Crash Bandicoot si te refieres al Crash Bandicoot creo que sí es uno de mis juegos favoritos es el primer juego que jugué en mi vida es el primer juego que jugué en mi vida vamos a probar por ganar el Crash Bandicoot es el primer juego que jugué en mi vida yo no tengo en mi corazón si es que te refieres al Crash Bandicoot que creo que sí porfis caballeros es y me ha agradado informar que Cali ya pasó de la segunda zona aún no aún no aún puedo morir aún hay posibilidades de palmarla aunque creo que hay enemigos así que creo que tienes razón a ver prisión corrompida vámonos de aquí pues sí me la pasé vámonos estoy ocupado ocupado niño qué quiere decir con roleamos que en plan pones entre entre asteriscos la besa luego él responde se sonroja luego tú respondes se la mete algo así lo siento pero es una torreta de fuego de nivel alto ven deberías jugar juegos nuevos para que youtube se recomiende y puedas crecer rápido el problema con los juegos nuevos es que están caritos o sea los que cuestan bueno hay algunos que son gratis como el Genshin Impact pero en el Genshin Impact he subido video hoy de eso pero ya pasó como dos meses desde que salió o casi dos meses creo pero al final yo juego lo que me gusta yo juego no me interesa si es un juego nuevo porque nunca me había jugado Fortnite no me interesa ese juego muchos de los juegos nuevos que salen no los puedo jugar porque suelen costar bastante o la PC no los aguanta voy a poner soy subnormal era de triaje bueno voy a castarme el oro triaje carajo vale seguís en directo pues sí lo malo de pasar los condenados son las zonas de las trampas sí eso también molesta bastante me fui hace dos horas pero yo empecé hace dos horas no te puedes saber yo empecé directo hace dos horas es literalmente imposible qué onda gente nuevo por aquí hola Matías qué tal un saludo me fui hace dos horas no amigo nunca me avisa en YouTube cuando haces directos tú nunca avisa hola César qué tal sí el Crash Mático sí el Crash Mático es mi juego favorito como digo el primer juego que juego en toda mi vida el Crash 1 el de la trilogía original el 1 el juego no tenía dos años como dos casi tres años qué pasa con la zombie knife dónde podemos ver las semillas que estás jugando ah la semilla ves encima de mi mapa ahí dice semilla ahí está y si no la tienes activada se activa en juego si no me equivoco aquí está mostrar y de decir que sí es de semilla ahí está y sale encima del mapa ah entonces no xd no duró no duró el fase nada es la torreza de fuego ¿por qué no juegas Need for the Film Juventus 2012? porque no lo tengo pero sí lo jugué sí lo jugué sí lo jugué yo juego a ambos Juventus y el Undercover son buenos juega a mongas ya ha pasado la mongos para mí agarra a niger man si no muerto por lento ni de broma niger man si lo tengo muerto por lento también no lo tengo el que así como de policía tiene apenas dos semanas y media ¿en serio? yo he visto videos de hace un mes naaa eso es no no sé te juro he visto videos que decían hace un mes te lo juro a mí tampoco me gusta Fortnite otra vez he visto mal o yo que sé o tenían acceso anticipado del juego o yo que sé pero he visto videos que decían hace un mes pero igual hoy ya subí un video de Genshin Impact y he grabado unos cuantos con el admin que está ahí ¿te podría prestar mi cuenta de Steam y podría jugar el lore? está bueno no hace falta que hagan eso no hace falta no hace falta a mí tampoco me gusta Fortnite ¿modo? ah modo de policías con los fans o tres creo es que como te digo yo creo que un mes he visto videos hace un mes muerta al Fortnite muerta al Fortnite ¿qué futuros juegos quieres traer al canal de Cali? si es que has pensado en alguno la verdad no he pensado no he pensado sinceramente hay algunos que me han recomendado pero los tengo ahí en plan en mi mente no sé que me han recomendado pero no he pensado en uno siguiente así como pronto ¿cómo hiciste para hacer admin? ¿por qué no usas la vida extra? porque no funciona el corazón yolo el de la vida extra que dices no te salva si estás malito si estás malito igual te mueres no importa que tengas el corazón ese no te salva sería bueno pero no ocurre a ver con cuidado voy a esperar la moral me dolió como cayó de rápido el Fall Guyser si fue muy rápido ¿merecías? ¿cómo que merecías? saludos hermanos es Simón de la tercera la vencida suerte esta no es la tercera pero igual un saludo gracias también genial muchas gracias muy útil que la torta de fuego te haga ah cierto ¿tiene eso? vaya luego la cambiaré esos videos son de los beta terces mostrando el juego para el proregisto es lo que pensé ahora que me dijiste que el juego salió hace poco solo tuve que nacer para hacer admin e ir a mi mismo colegio que Gali cierto buenas hola ¿qué tal? la pregunta ahora es ¿cuál será el siguiente juego popular del mes? de momento Far Guys Among Us Genshinipa y Famoforia ah el Famoforia también pero si juegas Dofus no sé que es Dofus XD te lo convieron a sus hackers yo nací en el mismo universo que Gali y no soy admin pero no fuiste al mismo colegio que yo a ver el puto pájaro el puto pájaro el puto pájaro ahí está pero bueno pero bueno igual de momento ¿cuáles son los privilegios de ser admin? ¿cuáles han sido tus privilegios por ser admin? tener el nombre en azul nada más carajo este huevo uy hay un arma legendaria ojo hay un arma legendaria buena por favor si no lidiaron rápido con los hackers creo que aún siguen habiendo hackers o ya empezaron a banear algunos es un juego de rol no lo conozco pero soy tu amigo ahora te recomiendo que sea en cel porque hay que pagar en PC ah es como el Among Us pito no es tan mal pero podría ser mejor si hubiese sido una anguera yo lo dejé no me iba de la vida cerraba directo y me iba a comer ¿ah qué? yo tengo valor así que vamos a buscar una espada objetivo quemándose es mejor uff no voy a pelear no voy a pelear con ese elite paso del elite vale no me escupas estamos en COVID no escupas te imaginas te imaginas que todos seamos admins todos se banerean entre todos no puedo ser a mi de momento solo no sé hablar mis admins son mis amigos que conozco del colegio básicamente aquí un mapa un lugar abandonado donde haya un montón de cadáveres y restos de soldados y guerreros del rey que murió en batalla en las pilas de muertos y armados salen enemigos no xd como el osario pero sin estar dentro del castillo ¿juegas al lol? lo he jugado he jugado al lol se puede decir que todavía he jugado al lol pero es que hace como casi creo que va a ser casi un mes que no juego una partida pero sí sé del lol llevo jugando cinco años solo que hace como tres semanas que no juego maldito el día que empecé a jugar al lol no te creo uff me asusté uy ¿qué pasa con la torreta? ¿por qué la empuja? ¿qué te hizo? ¿qué ventajas tiene Ceramid? el nombre ya lo estuvo ¿qué creteras son esas? son del de la prisión corrompida jugar al lol con amigos es muy chévere depende era chévere bueno a mí me gusta pero a Kali ya no le gusta el lolcito me temo ya sé es que hace tiempo que no juego y lo único que juego es Soraka en medio o de o de support o Soraka en todos lados menos en la jungla obviamente ¿por qué? jugamos el lol 2015 sí que bobanda saquen las kawamas solo tienes el nombre azul además puedes banear salud ten cuidado que te matan de un golpe a Kali ¿en serio? oh gracias por avisarme no me hiciste cuenta de verdad ese hombre es un dios lo digo en broma no te preocupes sé que también lo hiciste en broma yo no los baneo ¿has llegado a la mano del rey? sí he llegado al astrolaboratorio si te refieres al reto de la espada malita llegabas al astrolaboratorio al astrolaboratorio y me morí ahí prisión corrompida ¿qué es eso? una zona creo que no está en móvil creo que si juegas creo que juegas en móvil no está en móvil o no estaba no sé si lo acaban de poner creo que no no me acuerdo pero podrías podrías banear al colesinista todavía no llego con la espada malita si te refieres a mí normal sí creo que creo que ahora estás hablando de la espada malita si quieres te baneo ¿provisita la torre esta? pero no quieres a ver oh vaya 50% de vida wow vámonos de aquí no dice que ya no había enemigos vale ahora sí vámonos de aquí ahora sí pueden confirmar en el chat que he pasado de la tercera zona ah no tengo ah no tengo la llave bueno no me importa no hay nada de hecho la llave está ahí pero bueno tampoco para nada muy útil no voy a las cantidades antiguas porque no quiero ir a pelear contra el ojete quiero contra el conserje más fácil le borraste los mensajes di la astrolabia si no sé astrolab puede ser que debe pensar la mando del rey muere cada vez por nadie por cierto recién ayer entendí la imagen del silbato del gigante que pusiste el otro día me di cuenta que era un pendejo pero no le hice en los comentarios creo que lo habían dicho por ahí también en los comentarios el pito galáctico era eso me voy a poner feciera ah tengo que enviar la torreta hace que yo reciba al menos 25% menos de daño ahí está 10% más de daño cuando estoy cerca eso si es bueno bloqueaste 30 segundos al pana verde vaya me haces algún consejo para conseguir la celula de jefe céntrate en la forja legendaria aparte de eso más práctica búscate un arma que se acomode a ti que tú creas que es tu favorita y todo eso como recomendación personal te diría que uses la espada de sangre pero bueno eso es mi opinión es mi opinión ok también puedes probar jugando con armas a rango jugar con armas a rango es más obviamente es más seguro que jugar con armas cuerpo a cuerpo y no está mal no es como que tengas menos daño no tienes el mismo daño obviamente depende del arma pero tal vez para empezar es bueno jugar con armas a rango para que pues no te metas de golpe de cara contra los enemigos las prisiones solo alargan el recorrido las prisiones de la prisión no solo eso bueno si lo alargan pero bueno consigues más células más oro y una estadística más asegurada una estadística y y un y un arma buena de arma legendaria o no arma marita creo si puedo evitar pelear con el lo evitaré no quiero pelear con él me da mucho miedo vamos a ver aquí no eso sería muy fácil lo de evitarlas también pero lo hago por la estadística más que nada la quería pasar de ese nivel extraño al pana verde llegar muy lejos con este reto y luego morir es como estudiar toda la noche por esa área y así reforgarlo más o menos y eso es lo juego táctica si adoro el arco rápido pero es un arma súper mala el arco rápido es bueno a mí me gusta de las armas que hay en tácticas me gusta no es mi favorita porque no juego en tácticas pero me gusta me gusta llevar 7 estadístico y carbina alquímica no está mal no está mal es buena combinación pero bueno a mí siempre me gusta llevar un escudo con arma cuerpo a cuerpo pero bueno eso es personal bueno a mí casi me da un infarto cuando encontré la carbina tóxica juego con brutalidad y supervivencia es bueno dividiría césica no o sea no no es malo es malo métele todo al que al que haga daño tu arma principal sí pero si es un speedrun no irías por las prisiones ah sí pero eso no es un speedrun eso sí eso sí tiene sentido el arco de infantería me encanta ah el de cerca que aún tengo que arreglar tu video de eso te imaginaba que me caía solo empezó a lo me da rabia el de larga y te corta y te corta distancia no puedo jugar melee no me sale siempre me muero un sí eso es obviamente esos gustos yo yo hasta hace un poco no jugaba melee pero bueno desde que actualizaron el sangrado y la espada de sangre es mi arma favorita juego siempre brutalidad melee bueno no siempre siempre que puedo para ganar si quiero ganar yo ahora jugaría este me da risa porque antes yo decía si quiero ganar juego supervivencia con nervios de acero pero ya no ahora si quiero ganar juego brutalidad con la espada de sangre los tiempos han cambiado cuál es el mejor arco que recomiendas para llevar en el viaje a mí me gusta mucho la nervios de acero pero si es por arco o por arma por arco no recomendaría ninguno pero arma rango yo recomiendo la el 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 ático eléctrico en tácticas siento que es la mejor a mi opinión el ático eléctrico ¿qué fue Woody? ¿por qué dices oh ¿qué te pasa? ¿a ti no te pone nervioso tener los bordes rojos? no la verdad no como como que esto a ver no me pone nervioso ahora en una partida normal si lo haría porque tengo poca vida ¿no? pero ahora es lo mismo que estar con la espada malita no no voy a plegar contigo es que nada no, no, no no voy a plegar con él paso, paso, paso paso paso, no voy a no voy a jugármela por un elite que a lo mejor no me da nada alguien puede borrar este mensaje oh mira vampirismo xd la espada de sangre con la mutación desangrada es buen combo si es el combo que siempre llevo usalo básicamente si te gusta la espada de sangre usa esa mutación la de irías abiertas es un muy buen combo la carabina alquímica hace buen año si, la carabina alquímica también es buena si la combinas con el arco de jugudo todavía más denuncié por abusos menores el elite sabe que tiene los bordes rojos ¿por qué? ¿qué cosa? borrado funado borrade funade gracias a ver ¿qué es esto? ah, un poco de oro vale 60 kilos bueno uh 60 kilos me aseguro un buen arma en la siguiente zona ¿qué hay acá abajo? bueno tengo miedo no será la primera vez ni en youtube ni en avión real aunque eso depende de tu edad ya tienes edad para tomar no me gusta el alcohol usa la armadura para bloquear ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo que usa la... o sea, me pregunta si uso la armadura para bloquear la armadura de hielo bloquea cualquier golpe como estoy con la espada malita pues un golpe que me pueda matar la armadura de hielo me salva llegué tarde hola Mauricio más o menos tarde llevo... me queda aquí una hora más o menos tengo 16 no sé usar escudos y odio usar escudos ¿qué otra arma melee me recomiendas para ir con la espada de sangre? ninguna ninguna si ya estás llevando la espada de sangre no te recomendaría llevar ninguna otra arma melee la verdad no te puedo recomendar ninguna otra arma si ya estás llevando la espada de sangre siento que llevar dos armas en especial cuando llevas una buena que no necesita de un combo como la espada de sangre es... es... es ineficiente llevar otra arma melee pero bueno eso es... eso soy yo ¿sabes? no te puedo recomendar nada porque no... yo lo veo bastante ineficiente puto mero un elite concha de su madre ¿dónde está la salida? vale aquí hay una tienda vale esta es la derecha vale vale ya estamos cerca estamos cerca estamos cerca estamos cerca esto es para para ir a la pelea con el ojete pero no quiero pelear con el ojete si el elite es sádico pero la espada de sangre es suficiente tiene daño suficiente no sé es opinión personal yo no debería yo no llevaría otra sinceramente pero bueno si quieres es una buena arma el elite es sádico porque mete crítico cuando está sangrando pero si quieres mete crítico con el elite es sádico mejor ponte la mutación del sangrado ¿sabes? es... no sé siento que no no hace falta llevar otra arma mejor un escudo pero claro no hay ese escudo a lo mejor podéis ver un arco tal vez pero bueno ¿y tienes edad para tomar? 16 ¿te gustará? mierda ¿qué fue oye Woody? el poder de la cabeza solo se puede usar una vez si matas a un enemigo ¿no? sí si no matas al enemigo en red cooldown si lo matas lo puedes usar otra vez exactamente si te antoja el galile no esta vez no Woody el 13 en Argentina puedes tomar a partir de los 13 arco de escudo con la espada de sangre puede ser también pero bueno dijo otra arma melee en Singapur ni puedes fumar a los 20 años si tomas arco no no dos hombre no eres hombre a mí solo el color me da asco me expresé mal ¿qué otra arma llevo que no sea melee junto con la espada ah que no sea melee ni escudo el arco de joguto puede ser el arco de joguto la carabina alquímica sí pero si quieres llevar el arco de joguto mejor llevas la carabina alquímica las dos no la espada de sangre no sé es mi forma de jugar uuuh es mi forma de jugar es mi forma de jugar si yo llevo una espada de sangre tengo que llevar un escudo pero bueno como recomendación si quieres llevar otra arma aparte de la espada de sangre lleva arco de joguto pero si quieres llevar arco de joguto mejor lleva la carabina alquímica ¿hay algo abajo? creo que no vámonos de aquí larguémonos de aquí de una vez no quiero saber nada más de esta zona vamos al primer jefe gente cagaré o ganaré que tensión en Canadá había pena de muerte creo ¿es Canadá? no, eso es China ¿por qué has ganado? no veo bien la bandera no, no sé porque no aparece mi comentario ¿cuál comentario? pero es lo que te da pero ¿qué es lo que te da asco? ¿qué haces heroif en el chat cuando enfrentaste a ese hielite? ahí ¿qué es lo que no quieres tomar? por cada daño que recibe el enemigo que hace enemigo hace X daño es dependiendo del nivel no le gustan las líneas altrónicas en general en Singapur la pena de muerte ah, es Singapur es por la droga son armas algún consejo para usar bien el escudo siempre recibo daño usándolo solo practicar el escudo es la gran expresión de practicar eh old old es que esto no esto no tiene doble de daño en mi es mejor aprendete el patrón de los enemigos simplemente ponte en cero células de jefe y ponte a hacer parries a todos los enemigos que puedas para que te aprendan los patrones y ya más o menos ya con el tiempo mientras vayas usando el escudo empezarás a hacer los parries por instinto o sea sin pensarlo a ver quizás podrías probar los viznos dulces no por alguna razón por alguna razón como se tiene el alcohol de jokuto no me acuerdo no me acuerdo no sé si alguien le puede decir no me acuerdo tomar cerveza es lo peor espumante saca la ibas a tomar para tu cumpleaños yo no tomo weón ya sabes que no tomo es veneno la cerveza es lo máximo pero si hablas de las lager no siempre es lo mejor además de todo lo que me gusta olor no color el alcohol es de río de ese reo provoca daños permanentes las pales son mejor creo yo easy win hola hola emiliano que tal supongo que eso pasaría si te soplas 4 metidas cada tarde le traía el easy lo hice lo hice easy yo creo que será un easy win que china estamos hablando de que mi es que no vi no vi bien la bandera de hecho casi digo perú porque vi rojo y blanco se pasa con todo alcohol recebos por akali en mayor miedo en mayor o medio medida en práctica se lo nichan si fuera tan malo como dice la humanidad se habría dado cuenta miles de años atrás combinar jagar con chela volví las jagar bomb ese es el problema le gusta tanto que no se fijan en las consecuencias a ver pelea a ver tengo tiraje de emergencia debería hacerlo bien debería hacerlo bien si me quedo encerrado tiraje de emergencia y fuera vamos tengo miedo tengo miedo tengo miedo fuera fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí si tomas una cerveza de los fines de semana con tus amigos no creo que te lleve en coma no sé este canal porque puedo poner puta que lee y nadie le importa hasta leíste pedazo de gay ¿qué te llevó a ser youtuber? no sé creo que ver otros youtubers supongo dije tengo esta laptop que es una caca pero puede grabar y empecé a grabar videos y así empecé tenía un laptop que era estaba bien el laptop pero para grabar era bastante lenta pero no sé yo diría que es la inspiración de los demás youtubers pasamos 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 prefiero evitar vías y ya triaje mvp triaje mvp a ver al modo de lleno legendario por favor digo que beba el que quiera claro claro que no probemos la dicción eso mismo a ver células por aquí vale pensé que moría no te imaginas a mí no te imaginas a mí vamos voy a agarrar la llave buscaré los pergaminos y mire aquí es fácil evitar a los enemigos se puede se puede se puede se puede se puede a ver algo útil vaya porquería ayer me tomé una cerveza y hoy me tomo milo después de matar al concierge agradecido con el de arriba agradecido con triaje de emergencia si puedo voy a comprar una otra poción de la que me he gastado debería poder me falta un poquito de oro de hecho ya tengo el logro suficiente ¿cuál es el peor arma de Dead Cells? bueno sin contar la espada oxidada que es el arma que te dan al inicio yo diría que las las sandalias de espartanos no me gustan nada las sandalias de espartanos no me gustan las sandalias de espartanos siento que son malas no hay nada interesante para mí me voy yo no quiero problemas vale aquí está la llave la hipótesis confirma que cada que Cali va a las sandalias es cuando más lejos llega ciencia gente matemáticas hijo todo cagado poniendo esa armadura de hielo para terminar danos un putazo y las botas de samurai son buenas si son mejores son mejores de hecho justo antes de empezar este directo grabé un video de las mejores armas cuerpo a cuerpo que hay en el juego para mí más que nada en mi opinión la tendrán pasado mañana ese video ¿qué estoy haciendo? pasado mañana tendrán ese video o debería estar pasado mañana empecé con las las armas cuerpo a cuerpo pero bueno seguiré con las armas a rango los escudos los poderes y todo este murciélago tiene algo tengo que matarlo creo que tiene que ser una estadística uy ah no no es una estadística bueno es un arma de hecho creo que está la tienda sí voy a voy a no esta no es la tienda cuando encuentro la tienda de comida me compro la poción oh no no sé son tres no aquí no en la siguiente zona si me hace falta la ore de hecho aquí voy a comprar esto una vez porque tengo tres no creo que me va a faltar tres tres fusiones para con la espada malita ¿sabes? juego voy pero aquí tranquilamente arriba hay trampas y no quiero jugármela pasar las trampas creo que esta es la tienda de comida pero bueno sí esta es pero bueno no tengo oro igual no voy a comprar hay muchos pergaminos ahorita vuelvo vale vale ¿qué vas a hacer cuando termines todo lo que tiene Dead Cells? seguiré jugando diferentes builds sí seguiré subiendo Dead Cells siempre recuerda que hay cofre malito en una de las zonas sí 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 lo sé o debería haber creo que a veces no sale en que tiene una decisión que mejore todos los ítems del estilo puño para atrás sí hay armas que necesitan ser mejoradas todavía en una de las puertas sí sí ¿cuál es la estrategia que estás usando ahora? ¿o es un reto o algo así? espada maldita cuando no esto es un reto el reto es pasarse el juego con toda la espada maldita en 5 células de jefe o sea llevando la espada maldita todo el rato en 5 células de jefe te dan un logro por ganar con la espada maldita pero no hace falta llevar la espada maldita todo el rato ni hacerla en 5 células de jefe yo lo estoy diciendo en 5 células de jefe llevando la espada maldita todo el rato porque es un reto para que sea más complicado y en directo más interesante y la estrategia que estoy usando para ganar es amadora de hielo con depredador en las zonas porque cuando matas a un enemigo con depredador te vuelves invisible durante un rato te da un tiempo de actuar y pues esa es la estrategia que tengo volví yo puedo craftearme las armas de la herrería pero creo que debería esperar porque bueno igual luego me dices cuando juguemos buena idea así solo te sale lo que quieres sin usar el modo personalizado yo sigo insistiendo que mate ese corrupción hace entonces amare que tal Jim hace tiempo que no te veía por acá xd xd me recomiendas un equipamiento para pasar la primera célula no te recomiendo nada pero lo que yo he usado es espada de sangre escudo baluarte torreta de fuego y danza de cuchillas es lo que yo he usado y lo que me sirve más a mí pero como digo eso es a mí no tiene por qué también gustarte a ti también como o servirte como me sirve a mí no ese elite no voy a pelar con él por eso no me gusta recomendar cosas porque al final son gustos todo es gusto a uno le sirve una cosa a otro le sirve otra por eso prefiero no recomendar sino decir mira esto es lo que he usado yo a lo mejor te puede servir vale 60 kills oh what eso fue raro vamos a agarrar la llave algo justo en flamitos de hielo cuando encuentras cuando encuentras lado romper la pared como sabes que esa pared concreta había algo simplemente se nota se nota que hay una especie de marquita y a veces no lo veo pero por alguna razón del destino algo lo golpea y se escucha solo tengo la espada de sangre desbloqueada ah recién estás empezando pues bueno la espada de sangre es la más común y es un muy buen arma así que puedes usarla lo más lejos que ha llegado hoy es en la sí sí tienes una runa azul donde está escondite donde 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 o sea la runa la de la la de la de la runa desafío o sea grita desafío para agarrarla porque me da una estadística más me la juego a morir porque son trampas pero lo prefiero agarrar aparte tengo doble salto eso debería ayudar ayudar en donde está escondite que escondite no voy por aquí porque quiero ya pelear contra contra el gigante para saltarme en la zona de casi pico alto pero quiero que se active la runa del explorador ah no hay ese tipo mira hay un fragmento del pergamino recomiendas jugar con una seed fija no no sé si encuentras bueno lo puedes hacer pero no le veo mucha gracia porque al final estás viendo la seed la misma mapa todo el rato y te puedes llegar a aburrir la gracia del juego es que salgan cosas diferentes en lugares diferentes ¿no? no te creo me asusté ahora no lo había visto no lo había visto no lo había visto pero bueno creo que no hay nada más busca el cofre maldito es que no y ya he entrado a todas las puertas no hay cofre maldito ya he entrado a todas las puertas no siempre sale un cofre maldito no siempre sale vámonos de aquí 69 equipos 65 vámonos vámonos qué puto miedo qué puto miedo cuando sea que muera en esta partida ya lo dejo ya dejo el directo porque ya van a ser las 9 y y no quiero seguir jugando mucho con este reto que me tiltea bastante y ya van a ser 3 horas de directo ahí sí o sí siempre no había nada o sea entré a todas las puertas no ya están todas las puertas abiertas es el interés pero no es que tengo esta arma mira lo que pega mi arma 55.000 de daño tiene el doble de daño que pega y se lo tiene un montón ah mira abrí esto es que mira la granada de aceite apenas pega claro no es para pegar pero mira lo que pega tiene doble de daño es de puerta de tiempo muy buen nivel y solo pega 3.500 un poquito aquí nada no veo nada como que no ves nada que tal volví ahí siempre me sale en una puerta me tuve que ir a comer lamento no te preocupes puedo ir al sepulcro obligado yo al sepulcro obligado odio los gordos nomás baluarte es que no es mejor porque no tiene doble de daño voy a llamarme a baluarte me perdí de mucho más o menos llego y ya vas a cortar cuando muera cuando muera si cuando muera en esta partida la corto eres de latinoamerica si soy de latinoamerica soy de perú vamos que llegamos a los mil comentarios otra vez datazo que tan lejos llegaste es lo mejor que he llegado es lo que estoy ahora vamos deseaba escuchar clock tower ah si también me gusta bastante pero si voy a la torre del reloj no puedo ir a pelear contra el gigante y si no voy a pelear contra el gigante pelearé contra la asesina que bueno la guardia del tiempo me da igual la verdad pero luego de la guardia del tiempo si o si tendría que entrar al castillo pico alto y yo no quiero ir al castillo pico alto puto gorro no es un burro de mierda por eso lo hago si voy contra el gigante de esta zona puedo saltarme la parte del castillo pico alto o de la destilería algo fue malito escudo bueno no es balbarte así que nada vamos a ir con cuidado la probabilidad del cofre malito en pueblo pero estoy solo al 10% ah mira no sabía te imaginas tener ese daño en cero células se puede llegar a tener ese daño y todo es muy fácil te deseo suerte gracias a mi siempre me sale una de las puertas que hay en la zona esa es la primera o segunda llave bájale la vida con la oscuridad no no si me bajo la vida con la oscuridad voy a morirme porque baja tan rápido porque tengo tan poca vida con tácticas que me mata prácticamente me mata rápido no lo voy a hacer si no compro no 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 si se me pasa me voy a morir si se me pasa me muero porque tengo tan poca vida que la oscuridad cae me baja un montón cuánto dura la invisibilidad de momento 3,2 segundos lo pone ahí abajo a la derecha no odia a los gordos sino que yo a los gordos de la zona de sepulcro olvidado por favor hoy un momento llega ese sepulcro grande a Cali no tan grande no sabes cuántas veces he muerto pero gracias gracias tienes la mejor de la suerte es pana verde por lo menos la wiki dice eso hazlo cerca de la luz de a poco no no me la juego sinceramente sé que al inicio empieza lento pero no me la juego creo que igual creo que no hace falta porque puedo usar ahora dos pociones más yo creo que con dos para un jefe está bien si la modula yo no lo hago si la modula yo no lo hago pensé que duraba 32 yo ya estaba como 3,2 3,2 me asusté me asusté me asusté descubrí un bug de 32 en móvil la primera vez que maté a la mano de Rick con mi celular es un P30 pro uno sale de las apps con gestos o sea de de arriba entonces cuando me mato por accidente salía del juego si se sabía si cierras la aplicación justo cuando te mueres empiezas en la zona al inicio de la zona en la que estabas si se sabía si para empezar la pelea de cero ese silencio fue como no gracias a dios yo también con el sepulcro olvidado la última vez que entré me acabé toda la poción de salud casi muero esos gordos a mi no me salen a mi igual se los fui una vez el sepulcro el día que llegué casi muero por la oscuridad eso yo lo sabía bueno gracias a mi comment hubiste tiempo para reaccionar o eso creo no se si me ha escrito todos levantemos nuestros hermanos para nuestro aquí a Kali verga ojalá ojalá quiero ganar una vez quiero acabar con este reto de una vez uy baja pez casi lo como esto sin querer un elite creo que me va a ver de todas maneras los tengo que matar reventadito papu no aguantas nada es uno más de daño pero no me da ningún salto de extra en el aire sinceramente el salto de extra en el aire me da mucha seguridad contra ciertos jefes por ejemplo contra la mano del rey me da mucha seguridad me ayuda bastante y es solamente por uno de tácticas menos tampoco 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 es muy grave no 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 vale no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie tendría mucho miedo pensé que había alguien a la derecha tendría mucho miedo pensé que había alguien a la derecha carajo te tienes que matar a todos sí o sí no no pero quiero igual quiero hacerlo entonces es mejor ir al gigante y saltarte de castillo sí es mejor pierdes pierdes estadísticas de vida pero cuando haces eso igual te dan dos estadísticas generales que normalmente se usan para daño esas dos estadísticas de generales están dentro del castillo pico alto pero aparte de esas dos hay otras que solamente son de dos mejoras o sea en lugar de elegir entre tres eliges entre dos ¿no? no tú no tú no tú no tú no tú no tú no otra vez vale 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 hace tiempo que no salía este huevón el de los putos el de los putos cristales carajo vale sale aquí ¿cómo funciona la oscuridad? la oscuridad si no te acercas a una luz como esta durante un rato te empieza a bajar vida mientras más tiempo estés en la oscuridad más porción de vida te quita al inicio es como que poquito pero luego sube un montón o sea si te quedas mucho en la oscuridad aunque te cures te va a bajar prácticamente la mitad de la vida de un golpe y luego otra vez o sea es muerte asegurada si no está cerca una luz siempre me pasa que me caigo de esa manera en las menas y sigo y sigo de realto me stuneo y justo están todos en el piso que me stuneo me matan a los pendejos salió un gorro de la naya y me mataba y me miran no salió un gorro de la naya que me cagaba hay una ronda atrás de la puerta ¿dónde? ah esto ah pensé que era una ronda de desafío bueno un poquito más de oro puto gordo puto gordo puto gordo vale por aquí se sale todavía no tengo la llave ¿cómo haces para no correr? ah solamente se puede con el mando el joystick lo mueves un poquito en lugar de moverlo todo a la derecha o a la izquierda lo mueves un poquito más y camina así re facherito el rey pero solo se puede con mando solo se puede con mando la caminata facha es lo máximo si moviendo poco gesting te recomiendo leer mientras pones pausa es lo que intento pero a mi me odia esa oscuridad porque solo un segundo ya me hace daño a lo mejor en android es diferente no me acuerdo pero así es como funciona ¿es necesario ir por aquí? ven pa' acá gordo de mierda uno por uno uno por uno venga venga baja guacho baja caón venga sigan circulando sigan circulando vean puto gordo a ver otro más venga sigan circulando sigan circulando otra más venga vale a la mierda esta convención nada con mando o en móvil de la misma forma en móvil también se puede mira no sabía que onda hola que onda que onda que onda que onda que onda que tal en móvil se puede no sabía eso la torreta la que se llama si es la nueva actualización o también se sabe pero por qué tienes la versión alfa 1.16 no puedes buscar un un dead tells guiño guiño pirata pero la torreta la que se llama si no me equivoco siempre ha estado en el juego también está el desfile de la muerte ¿sabías que el músculo tiene recarga? sí sí lo sé pero si muere el enemigo no recarga si muertes el enemigo no recarga cuidado más usted el desfile de la muerte ¿sabías que el músculo tiene que ver el móvil se puede creo que se puede xd porque hay un stick debería ¿no? ¿cuánto cuesta decirlos en steam? creo que 20 dólares en moneda peruana está como 50 soles 50 o 40 por ahí creo que debería estar 20 dólares en general en dólares ¿no? la moneda la moneda general de todo el mundo a ver aquí hay una tienda a ver si hay algo vale vale entonces yo se da de aquí busco torreta de fuego pues nada no hay a ver que hay acá a la derecha no no gracias nos vemos otro día si puedo por ahí no paso yo por ahí no paso si no tengo que ir por ahí no voy a ir vale hay que elegir regalos 16 dólares creo más o menos no no voy a hablar del dios tónico yo solo conozco al dios amor de hielo siento que vas a instamatar al gigante ojalá de verdad para que son los fragmentos de pergamino cuando juntas 4 se convierten en un fragmento en una una mejora estadística cuando eliges las 3 entre rojo morado y verde eso cuando juntas 4 se convierte es que no el mío tiene por 2 de daño es muy bueno nada vamos que era esa puerta que puerta que puerta si se pone pero si se pone fracos contaminados si no sirve fracos contaminados no tengo brutalidad rosita esa puerta rosita ah la puerta de emergencia es una habilidad creo creo que te refieres a eso elite de gordos no voy a ir por ahí la mudra de hielo y el tónico encontrándose nuestra batalla será legendaria algún día tengo que hacer un arranco con los dioses el dios espada de sangre el dios la mudra de hielo el dios tónico el dios balbarte no no tú no no otra se me va la luz se me va la luz uy igual no me mata si estoy maldito pero no quiero que me pegue me da mucho miedo no te puedo creer 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 vámonos aquí vámonos aquí vámonos aquí vámonos aquí muere mierda voy a irme lejos para que me venga la mudra de hielo No me las puedo A lo mejor se te transporta de la nada Había varios enemigos ahí Me cagué ¿Qué hace esa puerta de emergencia y cómo se consigue? Vas a El Santoro Durmiente Hay una zona de lore Encontrarás una zona de lore llena de puertas Solamente pasas por toda esa zona Sin romper ninguna puerta y te la darán La puerta de emergencia lo único que hace es poner una puerta Creas tu propia puerta y la puedes romper Y no hace nada Es una porquería de habilidad El tónico es Haka El tónico es Dios Necesito que me lo digas Te lo dije Ve Static Aquí está Sabía que había enemigos Sabía que había enemigos siguiendo ¿No había un puto gorro también por acá? Creo que lo maté sin querer ¿Es necesario que vaya por aquí? Voy a ir así con cuidado Es que hay pinchos acá Mira, vale Un poco de oro Vale, por aquí ya está ¿Qué hay acá arriba? Hay una Hay una espada de sangre Una espada maldita Pero no creo que sea mejor Y un cofre No creo que haya nada bueno La verdad Voy a irme sinceramente No voy a jugármela a entrar ahí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Gigante gente Gigante Le pones una puerta en la cara Mientras corre el pan Nada, igual se te transporta Ni toda esa puerta Creo que saltaste a un enemigo estrella ¿En serio? Nada, había un élite por arriba Bueno, no importa No creo que haga mucha diferencia Te repito los mil comentarios También Tendrías que tener alguna secundaria De actualidad por juntaciones de daño Eh, no sé Solo con suprimencia igual Solo son seis Para fe ciega Hace sangrar Es un poco mejor ¿Dónde era su truco de ambiente? Eh, yendo después del ojete Como te dicen ahí Yo me acuerdo cuando encontré esa sala Pero De Lore Pero Por pendejo rompí todo las puertas Después del primer jefe Progamer Sí, después del primer jefe Pero tienes que ir a O sea, si no tienes la ronda de la araña Tienes que ir por el Por el ojete Y si sí la tienes Es normal por el conserje Eh, no quiero cambiar nada Eh ¿Por qué no? Lo voy a mejorar Vamos Tengo dos puciones de tiraje de emergencia Úsalas con sabiduría Me estoy hablando a mí mismo Lo sé Solo porque mi hermana me decía Que lo haga ¿Te imaginas el primero De pasarte el juego con la spam? No soy el primero Pero bueno No voy a ser el primero Lámate un poco a mí O te escuchas algo nervioso O se te puede jugar en contra Estoy nervioso Eso ha sido un hecho Pero bueno Es lo que hay sachilo que voy a ver Que me voy a abrir Me voy a abrir Vale Ya está Vale, no tengo que hacer ninguna pasión Vale, vale Vale, vale, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se me cerró el corazón No te imaginas ni como estoy yo, carajo Se construye, si consigues vampirismo Si, tres y consigues vampirismo Pero bueno, con dos yo creo que está bien La puta madre de gente me cae, que fue Pero como después del primer jefe Es medio tarde En Santoro Durmiente, después de la pelea Con el primer jefe, cualquiera del primer jefe puede decir Me debía hacer una así Me atacó a movistar, verga Hola Cali, bueno, yo, Nicolás, ¿qué tal? Facilito, facilito GG, sudaste de frío Estoy que me cago, estoy que me cago No, no, de verdad, de miedo De nuevo, vamos Vamos por las ney 20 Easy win, bro, a la verga Vamos, vamos, que se puede Fíjate que estoy pensando a llevar esto Porque mi Mi espada maldita mete 40% de enemigos electrificados No sería mala idea Pero es que la No, es que la espada Es que la torreta de fuego También pega demasiado Pega, pega demasiado La torreta de fuego No, me va a quedar el mío Tampoco es tanto Es 40% de daño Tampoco es mucho Yo creo que ese 40% de daño Extra lo hace ya La torreta de fuego No queda el último Queda la mano del rey Y luego el coleccionista Se va a pasar por la zona Del astrolaboratorio Ojo que viene la mano Sigo nervioso Lo único para esta El liceo Que te faltó la otra vez No entendí Pero deja quieto No nos deja quietos Para sacar la cabeza Tienes que pasarte la mano del rey Sí, por primera vez La mano del rey Para sacar la cabeza Pixelito Ah, el pixelito Ah, sí Fue por muy poco Que me mató esa vez Venísela No me di cuenta What? No, vamos a decir Vamos a decir Que quería el este, ¿vale? No, no me di cuenta Te lo juro No me di cuenta What the fuck? Tengo retraso mental Bueno, igual Igual La explicación que di También es válida Eh Tassini famale No, no importa Eso no importa Estás Estás hace tres horas Tratando pasarte Sí Hace tres horas Desde hace cinco directos Creo Cuando la mano del rey Sí, eso también es bueno Cuando tirara las granadas La mano del rey Se las puedo devolver Con la Con la Granada magnética Vamos a decir Que no fue porque Vendí la torreta Sin querer Vamos a decir Que fue por Porque lo tenía Todo pensado, ¿vale? Que la mano te dio Por un pixel Ah, no Pero eso no fue Con la espanamalita Te va a servir Para poder Poder pelear También Te pasas De nada Las Seed Bro Se han avanzado mucho ¿Vale? Sí Mi Mi rey ¿Cómo es posible? Vendió la torreta de fuego Sí La vendí Sí Un momento Tú no eres el rey Le has robado el cuerpo Ladrón No Me golpeó gente Nah, ya perdí el reto ¿Te imaginas que me mata? Sería muy troll Vale No he tirado las granadas No he usado todavía La granada La granada Magnética Ah, muero de hielo Eres OP Eso mismo Eso mismo Fuera 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 de aquí Fuera de aquí Se me vienen flashes Flashazos Y Vietnam Gente Se me vienen Recuerdos de la guerra No te creo Volimos al mismo punto Que el otro directo Carajo No te imaginas Cómo estoy Que si La mano bugueada Suerte con la mano del rey La suerte sirvió La mano bugueada Hay que Que pesar Easy win por adelantado Solo por saber Es quien te imagina Te imaginas que me matas Fue donde llevó O dijiste lo mismo En el directo pasado Sí, sí Lo dije Dije lo mismo Dije lo mismo Me olvidó como si Se echaba la mano del rey Soy un profeta Tramos de una vida anterior Regresa Merga Eso no sirve Tengo Tengo mucho Pero mucho miedo Bueno O sea Lo que pase Pase lo que pase aquí Dejaré el directo acá Vámonos Vámonos No tengo nada que cambiar Tampoco Hoy la ganas Perdón por las mayúsculas No pasa nada Gracias Pichula asustada Pichula asustadísima Pichula asustadísima Vámonos Voy a Tengo que usar Muy Muy Sabiamente Mi amor de hielo Tú no Hijo de puta Tú me mataste otra vez Aprovechemos la invisibilidad Invisibilidad No Invencibilidad No 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 Te dieron el logro No Tengo que matar al coleccionista todavía Suerte Gracias Recuerda Mira bien Que no Sí Tengo que mirar bien Tengo que mirar bien Y le dieron el libro Cuanta suerte Te pasaste Te alabo 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 Los panamera Estamos de tu lado Te imaginas que mueres por caída Pum rayito No Ni lo digas Ni lo digas Modo Ni activado Sería muy trágico No le eches la sal Modo Deja Activado Ahora está Estoy listo Voy a esperar a la mora de hielo Voy a esperar a la mora de hielo No hay que ir con prisas No sé qué decir Vamos Verga Tengo un montón de daño No 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 Hasta afuera No Muere Carajo Te odio Los pájaros También los odio No Los revento También Estoy Estoy muy Estoy muy Estoy Trabaja Nada Tienes que tener doble daño Si no Mira Es que Aun siendo de mucho más nivel No se equipara en daño Por el doble daño Básicamente Nada La mora Es todo No sean Mufats Yo Empezaré a grabar Yo también lo estoy grabando O sea Se queda grabado Igual lo puedo Lo tengo ahí Es que no vas con la famerita Para donde está el gigante ¿Cómo? Ah Por la caverna No No Ha vuelto señores No necesitas suerte Por skill papá Así me sentí yo Cuando pase el juego Pues mira Desaparecer Vas muy bien Voy bien Voy bien Pero es que Voy bien Pero agargo un golpe Y me voy a la puta O sea Aquí ir bien ¿Qué significa ir bien? Toma ¿Qué significa ir bien? Con spam balitas Pero sí Me hago con mis dos saltos En el aire Sude frío Con ese imbécil Ahí Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Relajado No puedo evitarlo ¿Por qué no pones cámara Para ver tus raciones? No tengo cámara Y menos en Play En Play necesitas una cámara especial Después te paso el video Por Twitter El escudo esparce aceite Y la espada del kiosco Hace 100% de años Con el imbécil Con aceite ¿Qué espada del kiosco? Que espada del kiosco Ah 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 Cierto Pero Es que no No siento que sea La gran cosa Porque no siempre voy a tener El aceite activado ¿Sabes? Nah Bueno Ya fue Ya fue Se va bien Vas bien jodido ¿Es posible pasar el juego Sin la runa de araña? Sí, sí, se puede Sí, se puede En la no actualización De ese runa Todavía no está La runa de presencia En serio Lo tengo que mirar yo mismo Pero sí Ya varias veces me han dicho eso Solo hay que estar calmado Porque si no Se va a ir toda la mierda Vamos lento Vamos lento Vamos lento Vamos lento Vamos lento ¿Cuántos segundos de invisibilidad? 3,5 invisibilidad Hijo de puta La muralla de los dios Estoy corriendo contra la pared Porque creo que me vio Uno de los Uno de los De los el libro Me pareció Tengo mucha miedo Te escuchas muy feliz Hola 2k por cierto Gracias por los ánimos Despacito y como una letra Calimo otra deja pizza Que tu Akali del futuro Te está viendo saludar Akali programado por Ubisoft Juega superior en bro Gracias, gracias Salúdate Hola Akali del futuro Apenas termine esto Somos conectivos Somos conectivos Cuando estamos en un momento Así entra más gente No sé por qué Pero Por alguna razón ocurre Vamos por aquí Estos 5 momentos más tensos del anime Gana para que no me sueñe No me sueñe Podemos romper el récord Tus energías se atraen al público Carajo Me recuerdo como estaba De tantas veces que morí al inicio De este directo Estaba tilteadora Estoy medio emocionado Con nervios Pero más que nada Contento Porque Hay una oportunidad Hay una oportunidad Por abajo no es No sé usted Pensé que era un buen libro Huevón O sea Del librero ese Del bibliotecario Voy a esperar Voy a esperar De hecho voy a matarlo así Alol Un plano Un plano Un plano No te creas Que me metí Con un plano Va a ser directo Saludación Sí, sí haré No, directo no Directo no puedo hacer Ah, video Dice video Video sí No sé por qué leí directo Sí, haré video Haré video De celular ¿Cómo hacer o cómo hacer? Debería estar Deviniendo la tarea Pero esto Esto es más Más emocionante Tú puedes man Gracias, gracias Vamos tú puedes Tienes todos mis apoyos Gracias por los apoyos Gente No, dando gratis Tres arte pendejo Acá ha liado My watching the news No lo pierdas No, no lo digas Vamos tú puedes Eres mi héroe Falta que salga La actualización De juego para móvil Ya salió Justo hoy día Entre ayer y hoy Salió la actualización Mira Esto es lo de la comida Pero no De momento Con la vida que tengo Solamente puedo usar Dos fusiones No Tú no, tú no, tú no Tú no, tú no, tú no Tú no, tú no De momento Solamente puedo usar Dos fusiones Así que no me hace falta Casi Como está ahí Me da miedo avanzar Pero creo que no me puede ver De ahí ¿Lo maté? Sí, ¿no? Ya no está Ah, no está ahí Carajo Ni siquiera le hice daño Tengo mucho miedo Vamos a seguir avanzando Por aquí No, 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 no Voy a jugar Si voy a estar lento Voy a ir lento Si los puedo matar Con la gran Te juro que me cagué Por dentro ¿Qué te imaginas? Odio ese imbécil De verdad que lo odio De verdad que se pude Voy a andar por ese plato Tranquilo que puede Esto Akali en el futuro Está viéndote por comentar Vergüenza Se puede Usa más la granada Parece que no provoca a los enemigos Así Akali Se pasó el directo Corriendo contra la pared Que ahora Puede atacar Cuando estás comprando Sí, ahora sí se puede Hace tiempo que no se podía Lo cual lo odio Pero bueno Cuando tienes miedo Le doy comentarios Me cago Menos mal dejaste de usar El XD Lol, lol, lol Que susto Me he cagado Me he cagado vivo Voy a esperar A ver si yo lo persigo Vamos lento Vamos lento Vamos lento Buen ardo Es que me cago Vale No tengo amor de hielo No te muevas No te muevas Porque puede haber Un bibliotecario de esos Vale, creo que no hay Solo sale elite abajo Pero igual voy a esperar Para Chile aún no sale O sí No lo sé La verdad No lo sé No lo sé No lo sé O sea, según yo Ya salió para todo Ya avisaron en Twitter Que ya salió Pero no sé Si va por países No tengo idea Calaste No hizo falta La moda hielo Pero bueno Por si acaso Me lo pongo Bueno, ya tenemos Las dos llaves Solo Tenemos que irnos Por la Esta por la derecha Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Me perdí ese momento Por comentar La cara del vendedor Comprar algo Lárgate Casi me caigo De la silla Estuvo infarto Pero tú puedes Frasas de Vietnam Gracias Pacito Pero se verá realidad Cuidado con las que ya sacaron Y también Sí, las trampas Lo sé, lo sé No me quiero ir Dar un mensaje A ver qué pasa Si en Chile ya está Mira Ahí te confirman Con esa espada No funciona Esa mutación De segunda oportunidad No, no funciona No funciona No funciona Quedó buenísimo Se confinó Victoria No hablen antes de tiempo Por favor No hablen antes de tiempo Vale, por aquí es Vamos despacito Creo que aquí también Hay esos putos Bibliotecarios Vale Vale, por ahí ya No hay nada más que ver Solo tenemos que salir de acá Tenemos que abrir las puertas Y salir No me puedo ver Esta es la buena Mata 10 enemigos Para tener la puerta De 60 kills Igual Lo tengo que hacer Porque tengo que ir matando Y no puedo recibir daño ¿No? Matará Hay un dislike Todos dejen su like Todos Todos los que vienen Dejan su like Dejen su like Llegué tarde ¿Verdad? Más o menos Pero menos Llegué en un buen momento Puede ser el gran fail De la noche O la gran victoria No sé que ando Hay 30 de tiempo nunca Te deseo la mejor suerte Es que no se pierdas Gracias Gracias Lo lográs ¿Qué? Es mala suerte Ah ya está Psicología inversa ¿No? Psicología inversa Quitaron algo ¿Qué? Sí, sí De vez en cuando Escribo y borro Para hablar con el Alcalifuturístico ¿Uso la granada Para matar los semillos Que se acerquen mucho A la pared? Es lento Pero seguro Buena idea Buena idea Pero es que algunos Se pueden Creo que pueden volar Pero a ver No sé si esta llega A ver La tiré mal Lo sé Uy No, no No pasa la pared Me asusté Me asusté Pero no pasa la pared 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 Voy a tirar Voy a probar esto La granada A el otro no le llega a dar Lento pero seguro Bueno Uno menos Voy a esperar la granada Y avanzo Vale No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Pero salió bien Carajo Déjame Déjame Descansar un rato Concha Subare No podía decir nada Verga Si yo me siento nervioso La actualización Se hace por Play Store O por otro lado La actualización Solamente se puede Si tienes que comprar el juego Si lo tienes en APK Tienes que esperar A que salga Y creo que igual Pierdes tu partida Hasta yo me siento nervioso Llegamos a los 200 Ve directo al boss Weón Es que no puedo evitar Porque tengo que pasar Por esta zona Tengo que ir abriendo puertas No puedo ir directamente Tengo que ir abriendo puertas Sí, sí Tengo que ir por esta zona No créeme Que ya me había seguido Si saca la espada marita Perampler Hacerte daño Para usar más de estriaje De emergencia ¿Cómo? Perampl... No entiendo Poto y tu mamá Pinche bot Nice tácticas Esta será una larga noche Típica táctica El jornal Un momento Ah, verga Todos en el chat No te mueras, bro No sé qué pasó ahí Pero por unos Me cagué De verdad No puedo Es que No sabes la presión Y tensión Que tengo ahora mismo Voy a tomar agua No necesito agua todavía Por agua Se me vaya Camaro Se puede poner su miedo Al semele Súper Acá No Quita Quiere tener mi pulso Ahora mismo Me miraron raro acá Porque me emocioné Somos 45 44 Me sale Si te mueres Me hago la automolición Vamos tranquilo Vamos tranquilo Ahora tengo que esperar La muerte de hielo Por estar en pausa Esperamos 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 No, este enemigo es caca Se muere solo Ya está Pero igual Voy a esperar Voy a esperar La puta tensión Que tengo ahora mismo En el cuerpo Uh, 43 Y ese logro Ah, no No fue un logro Me salió que alguien Me estaba siguiendo Fue un seguidor Se puso Sí Fue puro Alguien me empezó A seguir Por mi cuenta de play Si te mueres Algo Lo de mir Tómate una Coca-Cola Acer azúcar Logro el doy Vamos A ver Tiro esto aquí No los llama Tenías razón No pega mucho tampoco Pero bueno Con dos granadas Debería ser suficiente No me la juego Sinceramente Vamos a ir lento Más lento todavía De lo que ya estamos viendo Vale Hay alguien abajo Veo uno de esos normales No, no Repetimos la taquica No llamen a las trampas Salvajes random Hola Guillermo ¿Qué tal? Un saludo Justo llegaste En el mejor o peor momento Puerco No hagas el Vladimir ¿Cómo te sudo pendejo? ¿Tienes Discord o no? No tengo Discord No uso Discord Hijo de puta Vale No, no, no No uso Discord Ya veo la murición Discord a este Discord Yo me conformo Con el chat ¿Te imaginas Que se te va la luz? Verga Tendría que empezar Esta zona de nuevo No, no Ni lo digas No, no Ni lo digas La paja Hace perder la memoria Y otras cosas Que no me acuerdo Voy a usar esto acá ¿Se muere por el quemado? No, no, no aguanta O sea, aguanta 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 Vamos Vieron por un momento Se lagueó Bueno, no sé si lo dan Por un momento se lagueó Por eso no lo maté Con el primer golpe Pero me cagué otra vez Esperemos 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 Acabo de comprobar Que no puedes matar A Birkin En fase 4 Con solo Granadas ácidas ¿De qué hablas? De seguro Te tiemblan las manos Ni te imaginas Acá en el chat Me siento segura El del libro Celebra tu victoria Sé que esto me da vida Nomás Pero bueno Si Estaba Hay que agarrarlo Vale Ya me estaba preparando Concha Pero si le pegaste No sé No sé qué pasó Porque hay una partida Reinicia hasta que te toque El amuleto Ah No quiero No quiero hacerlo de reiniciar No quiero hacerlo de reiniciar Tengo otra duda Morí por un bug ahorita Uff No Pero si le pegaste Claramente No sé qué pasó Mil horas después ¿Cómo pinche pegas Haces ese daño? Mira mi espada Tiene el doble de daño Esa es la razón Y eso que no es No es de bajo nivel Pero no es el mejor nivel Podría ser mejor Pero no Las espadas que he encontrado No tienen doble de daño ¿Qué habla tu admin? No sé No lo entendí Si a Kali gana ¿Qué mapa más peligroso? El miedo se ha apoderado De tu ser a Kali Yo tengo celular Con mando de Playstation ¿No usas El JZ derecho Para ver qué hay alrededor? Sí lo uso Pero Tampoco que Tampoco deja ver mucho Lo uso Sí lo estoy usando ¿Te imaginas que puedas? Eres el mejor Siempre que estoy aburrido Triste veo tus videos Para terminar Muchas gracias por todo Willy Ah Mentira Si ganas ¿Qué haces? Si gano Me voy a cenar Y me meto en la cena Más rica Que voy a mi vida No Si gano Acabo directo Y me voy a cenar Tampoco voy a hacer mucho Pero voy a celebrar Lo que ni te imaginas El lance equilibrado Hablaba de ti a Kali Haces medio millón De daño Vocaliza Siempre Me da No se habla A ver También tengo que Tener cuidado con esto ¿De aquí le llega esto? Sí, ¿no? Sí, vale Si le daño Tampoco mucho Pero Algo es Toma Decima lo tiene mal Sigue ganando regalón a Play 5 Claro Estaba re loco Debes hacer fiesta Te gano 24 horas Nada Ni cagando Vamos 24 horas Imagina el daño con 200 Se muere Me parece escuchar algo Se moriría Se muere el pobre Hay una lanza Que está re mala Que cuando la lanzaste Se te pasa donde Ah, sí Todavía no la pruebo Tengo que probarla Muérete, por favor En serio Te has sacado No hay vida Nada Quiero subir tranquilamente Porque Las trampas Y esos enemigos Ahí me dan miedo Quiero subir tranquilamente Puta madre Supongo que era algo Que tenía que pasar No es mucho Para ese daño No es mucho daño Pero es ni honesto Llega a tiempo Más o menos A tiempo Estoy por morir O por terminar la run ¿Hola? ¿Y ese bug? Nah ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Nah ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No jodas ¿Te imagino que te toca Una espada en balita Cuando yo por cuatro Más cien En vendados Más cien Con aceite Más cien Nah Sería legendaria Literalmente Sería legendaria Pero es imposible Creo Se olvidará la guardiana Buen tiro Cuando te agarra Te agarra y te transporta Así Creo que se puede buggear La guardiana Si es eso Wtf No sé qué pasó ahí La verdad Ahora sí funciona Muere ese puto Vale Uno menos No sé cuánta vida tiene ese Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir Hay un élite ahí Carajo Vamos a esperar La historia que le dirás a Tonito Sería De que se pasó De que se fue una espada maldita En cinco segundos de jefe El sniper Casi 50 personas 49 Es un nuevo record No jodas Este me da más daño Pero sinceramente Dos saltos en el aire Contra el jefe Me pueden ayudar bastante Voy a quedarme con los dos saltos en el aire No creo que haga falta Tampoco una estadística más No creo que haga mucha diferencia Seguro que ese rato Es de la espada Y no de la armadura No Es de la espada Es de la espada Es de la espada ¿Se murió? A ver No me esquives carajo Toma puto Vale Sí, sí Avanzamos Lento pero seguro Solamente quedan unos Siete pisos Con esta zona También hay que tener cuidado Armura y hielo Pedra Te amo Te amo Armura y hielo El elite Van a ser Debe ser a diez Van a ser a diez Se nos dijo que lo dejara Lo dejaba a las nueve Si es que me moría Pero no he muerto todavía Acá son las doce casi Queda poco Algún día llegará Algo un día A ver Esto lo tengo que calcular bien Vale Ahí Valvarte hizo lo suyo ¡Cincuenta y un personas! ¡Cincuenta personas! ¡Nuevo récord! ¡Nice! Un saludo a todos los que estén por ahí Y nos estén comentando Y solo estén viendo Este pendejo Pasarse a esa zona Volvemos a lo mismo Pues dime que te mueres Tú aguanta poco Dime que te mueres Bueno Dos oportunidades ¡No! Escuché que atacaba Y me asusté Pensé que no atacaba desde ahí ¡Qué hijo de puta! Me asusté ¿Qué hijo de puta? Vale Uno se murió Hora de las matemáticas Cuando camines en la calle Usa el modelo de hielo Para subir en el choque ¿Cuánto te costó la play? Lo que está ¿Cuántos son? ¿300 dólares? Más de 300 dólares Algo así Hola Santesh ¿Qué tal? Muy nervioso ¿Cómo va todo? Estoy muy nervioso No, no Aún tengo tiempo Aún tengo tiempo Aún es temprano Al menos para mí es temprano Y la otra vez La otra vez que sí Lo dejé Era más tarde todavía A ver si puedo apreciar Un directo ¿Dónde acaso? Porque siempre me voy Aquí estamos No hay 50 ¿No hay 50? No hay un récord Este millón En el directo Antes de la pelea Ok Tranquilo man Acá le agradezco El arriba Tal vez Le sacas frasco Mucho antes Tal vez Es cierto Puede ser Amor y hielo Deseas Casarte con Acá Acepto Se me está apagando El PC A ver Esperemos Al mudra y hielo Vale Arriba No hay trampas Vamos a Láser Láser Si cruzo Me quema Otro Hilt De esos En serio Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Acá le leyendo Modos Dios Ahora somos 150 Han bajado Han bajado un poquito Palabras al azar ¿Cuánto queda? Nada Queda este piso Nomás Y luego los élites Y nos vamos No eres nadie Mierda Mierda Muérete Hijo de puta Te odio Vale Vale Pasamos 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 Pero bien Pero bien De joto Pero la tengo que hacer gente Ya está No me le voy a jugar No me le voy a jugar Lo hicimos Lo hicimos con chesonare Lo hicimos Hay un ambulito ahí Sinceramente Sinceramente no quiero Me siguen con lo que tengo Vamos Pasamos Pasamos Hola Sí El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo Buenas Saludos amor ¿Qué tal? Feliz De mi vida a todos Perros No se acaso Con la brusa de ella Y la brusa What? Carrito falchera Tu voz se escucha demasiado Tambaleantes Por los nervios Esto por los nervios Por apuerto Casi te mueres Aquí me quedaré Pase lo que pase La puerga Los hiper mega hacks XD Acá le activo Los hacks De 1 al 10 ¿Cuánto Cuánto se suena? Un 6 Un 6 Un 6 Pero muy de hot La tautica prohibida Sos el mejor Gracias Gracias Se lo pija monstruo Tomen droga Tú puedes Gente Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Bueno Este No hay nada No hay nada No hay nada Vamos Vamos Con todo Con fe Mira Hemorragia La Tierra No A ver Tierra de emergencia Ah Apoyo No puedo usar apoyo Porque no tengo ninguna Ninguna Torreta Tu previsión Me tengo El previsión Este puede ser Este puede ser De hecho Esto puede ser Bastante Iniciativa Cuervo Cuervo Contra un enemigo Puede ser También Cuervo Cuervo No F ciega ¿No? Yo creo Que F ciega Y creo Que va a ser Confiración Después De usar Una habilidad Que pegue Tanto Daño Es que Luego No hay Nada Más A ver Deme recomendaciones A lo mejor Se les ocurra Algo Pero creo Que voy Con esto Yo creo QuedAS QuedAS Con la peli Que pasó Ayer Escena Aposando En el casino Por el conserje 2.0 Te imaginas que ya tú eres capaz Preparé su ser aplazado Tú puedes, vamos, aniquilado Me pasaste Con ese plan River 2 Le quito 2.0 Y yo, como en el chamiento Retiradas estratégicas te servirán mucho Pero no lo tengo Este es tu momento, solo tu momento Podrías usar frasco contaminado Es que me da un poco daño Ni lo tengo Tranquilo Akali, feliz navidad morro Esto es mejor que dormir Imagínese que nos termina con muerte por dentro La comunicación de los dioses Drogate, tú puedes Vale, creo que voy con eso nada más A ver si puedo Algunas mutaciones Tragantizado Tragantizado ya meto, elitificado meto Vamos así No hay mucho que cambiar Vamos así Presiéndate antes Ya me presiéndate 99% de fe, gente 99% de fe Piensa en la Biblia Este es el momento No hay más Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento, gente Vamos a cariño, pues Ahora sabrás Que se siente el verdadero terror Se me imagina que tus perros ya son vitales Estamos aquí, gente No sé si se puede Vaya atención Es win por adelantado Bro, te vas suicidando No lo logras Si se puede Forza Cali 54 personas No te enojes Si mueres Por favor Que acabe aquí Este reto Aquí vamos, gente No voy al derechado, obviamente Voy a concentrarme a full Necesito calmarme Necesito calmarme un poco Vamos 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 No salgas No salgas No salgas No salgas No salgas De pinchos No salgas De pinchos Que salga de pinchos Pero bueno No me la juego Última fase, gente Última fase Metidme las manos Que no se cree No te imagino Cómo metidme las manos No salgas Almora hielo, te amo Almora hielo, te amo Almora hielo, te amo Almora hielo, te amo Amor hielo, te amo Conchato maria GG 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 La puta madre GG No te imaginas Cómo me metió En las manos No te imaginas No te imaginas Cómo metí mal los manos No te imaginas Cómo metí mal los manos No la siento No me siento Me siento algo raro Verga Hecho Retocumplido conches humanos Solo veo GGs en el chat Solo veo GGs en el chat No sé cuántos comentarios me había perdido Pero solo veo GGs Las manos me están temblando que te cagas GGs Gente GGs GGs G fucking G conches La puta Vieron la mura de hielo La mura de hielo Yo le quité la poción Al coleccionista Y me estuneé un rato Y la granada que caía del cielo me cayó Pero tenía la mura de hielo gente Nada De locos De putos locos El reto más duro Listo GGs GGs En el chat GGs Un momento épico Felicidades ahora a dormir En irte de muchos momentos épicos Considero que esto es uno de ellos GGs Gente G Fucking G Hecho La puta madre No siento las manos Siento algo muy raro en las manos No sé, es como si tuviera electricidad Ah, la mierda Dame mi traje Salvo a la vida como tú Dame mi puto traje Dame mi traje No puedes matarme Ya está No siento nada Si no eres nada Mami Atuendo del rey blanco Ey Eso es lo que quería Atuendo blanco del rey Clásico a más no poder Verga Ahora merezco Pasarte la sid Ganador Felicidades Muchas gracias a todos Muchas gracias por estar aquí viendo Un segundo menos Si, un segundo menos Si cagaba Por algo que no sería justo Entre comillas La verdad Casi hecho inútil A Cali Me pasa el puto universo Se confirma el nacimiento De nuestro nuevo dios Verga Por fin se acabó Por fin se acabó Amigo Por fin se acabó La panacea A pesar del juego Que daba Parece estar haciendo algo Me quiero preferir Por cierto Ah, hecho Hecho El minimapa Se vio el minimapa Ni lo vi 54 personas 54 Debes hacer un resumen De este directo De hecho Pensaba hacer un resumen De todos los directos En plan Las muertes Las muertes más graciosas Las veces que llegué más lejos Y todo eso Y lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Bueno, como soy hombre de palabra Hacerlo Vladimir Confirmado Directo épico Confirmamos Confirmamos Verga Que alivio Que alivio Que alivio Que puto alivio Bueno, ahora Dame el logro También Me tienes que dar el logro El final final Verga Sin palabras Con esto Me pido Un saludo Igual un saludo A los que se tengan que ir Ya sé que estaré En algunos países Ya igual Ya terminaré ahora Ahí está Trofeo I like to live Dangerously Me gusta vivir Al extremo Básicamente Pasarme el juego Con la espada maldita El reto Más difícil hecho En vivo En puto vivo El primer video Comparto con los demás Do Mañana Twitch con Zoom No, Twitch con Zoom Sería el jueves Mañana toco un charter Ahora tendrás que venderte Venderte con la espada maldita Se la dejaste Y viste la rey ¿Por qué tienes un traje ¿Cómo? ¿Por qué tienes Un traje El inventario? I am the danger No entendí bien eso ¿Por qué tienes un traje El inventario? No entiendo Vale Antes de acabar Voy a hacer Una última cosa Se pasó el juego Voy a hacer Una última cosa Muy normal Voy a hacer Una última cosa Para ya acabar Con broche de oro Ustedes no lo verán Pero se los voy a decir Obviamente Voy a hacer Una última cosita Eres un dios Gracias a todos Los que están comentando De verdad Muchas gracias A todos los que están participando No puedo leer ahora Todos los comentarios Me siento medio Ojuscado Pero primero Y ahora Solo voy a hacer Una cosita Rápido Atuendo de rey blanco Ahí está Y ahora voy a hacer Una última cosa Y me largo Las pambales Están ahí Voy a hacer Una última cosa Y me voy Creo que ya Se imaginarán Que es lo que quiero hacer Creo que ya se imaginarán Lo que quiero hacer Pero no lo voy a decir Hasta que lo haga Para que sea Una especie De sorpresa Bueno Me siguen Terminando las manos Carajo ¿Dónde está la salida? Déjame salir ¿Dónde está la salida? Carajo No la encuentro Acá está Acá está Un espambalito ¿Sabes? No jodas No me voy a hacer Hasta que lo equipes Antes de que te vayas ¿Qué fue? Tengo una duda El reto de cuando Tienes la espambalita Pero Una mochila No entiendo Ah Si tienes la espambalita La mochila Buena pregunta Buena pregunta No sé No sé si cuenta No sé La verdad No sé si cuenta Mostrar la foto De nuestra mascota ¿Cuándo Cuando tenga que pasar El juego yo Con esa espada? Si quieres hacer el reto Hazlo en cero cerdas De jefe Es una tensión Que no te caga O sea Te cagas Me da medio blanco amarillo Ascensor 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 Es el único El único logro Que me falta Es el único logro Que me falta Ahora me muero Antes ¿No hay ninguna bajada? ¡Oh! Necesito un arma Necesito un arma Para defenderme No, el dios tónico Bueno, el dios tónico También sirve ¡Uy! Vale Ya está Ahora solo quiero hacer esto ¡Pero mátame, carajo! ¡Adiós! Voy They came from behind Último logro Y ¿Y el platino? Está platino GG Creo que no se ve En la Creo que no se ve En la En el directo Pero bueno GG Ya está Hecho Platino también De una Le paso Voy a guardar Este piloclip A lo mejor Sirve de algo Hecho Completado Todos los logros Es un logro Reto personal Es un logro Y un reto personal Porque el logro Simplemente Pasarte en cero Células de jefe Ya te basta Pero el reto personal Eran cinco células de jefe Y sale el látigo Te casarías conmigo X, D, GG Todos los logros Todos y todos los logros El logro es que el asesor Te mate Es el único que me faltaba El de morir Sí, morir por un asesor Lo sabía GG El logro más difícil del juego Claro Claro Tengo todos los logros Al menos en play Me faltan los del DLC Pero no tengo el DLC Yo lo conseguí por un accidente Adiós, yo también Lo voy a guardar el video Y descanse Cali Y descanse la victoria Me voy contentísimo Nah, de locos De locos De putos locos Casi me que llegué tardísimo Al menos viste el final Al menos viste el final Al menos viste el final Verga Le dieron dos dislikes Hay uno, me sale Cuídate mucho Cali Cuídense todos, gente Cuídense todos Ya me voy, ya me voy Sacar un logro de que te matas el sol Pero como dices que Buenas noches Cali, un saludo a todos, gente Muchas gracias a todos De verdad Disfruta entonces Así voy a hacer nada una vez Muy buen juego Lo disfrutaste mucho Me hiciste gritar de emoción Sin imaginar Yo tiré el mando O sea Lo tiré aquí Nomás A mi cama Obviamente no lo iba a lanzar Pero me dio ganas Hasta luego Cali Muchas gracias a todos, gente Abrazo de golgenio Bueno, así Buen provecho Un saludo a todos Muchas gracias a todos Los que se pasaron Por este gran Épico final Llegamos a un récord Creo que 54 personas Al mismo tiempo Muchas gracias a todos Nos vemos mañana En un directo Más calmado Espero de un Charter 3 Y ya el jueves Intentaré hacer directo En Twitch Para que ustedes puedan Trolarme o ayudarme Así que eso sería todo Por hoy, gente Reto cumplido Ya pronto subiré Uno de los mejores O sea, subiré un video De los mejores momentos Me tomará tiempo Editarlo Pero bueno La muerte más graciosa Y todo eso Y obviamente Con este gran final Verga Cuídate algún día Espero poder hablarte En privado, amigo mío Un saludo a todos Un saludo a todos Buenas noches, bro Simeria, llegaste lejos Pero sigue siendo todo Un principiante Ok, no XD Felicidades y disfraces De tu cena Victoria campeón Sabes que sí Fieres un unidad De Dead Cells ¿A qué te refieres? Pásame el juego Si se le vea bien bueno Vale, gente Ya, ahora sí Lo voy a dejar Muchas gracias a todos Otra vez Mañana de directo Más tranquilo De un chart El jueves en Twitch Para que ustedes Me toleren Como me ayuden Y bueno GG ¿Qué más decir? GG Otra gracias a todos Y nos vemos mañana Y nada Unos grandes Todos en el chat Unos grandes Unos grandes Un saludo a todos Y nos vemos mañana En otro directo Y también un video Video de las mejores armas Cuerpo a cuerpo Espero No, mañana o pasado Ya veré Pero bueno, eso Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en otro video Directo de lo que sea Que haga Adiós Oh boy GG, gente Y bueno Ahí lo tienen El final El good ending Que todos queríamos Solo me queda decir Que GG Y decir también Que Me hubiese gustado Saber mi pulso En ese momento Porque la verdad Nunca había estado Tan nervioso En mi vida Me hubiese gustado Saber mi pulso Así como Los videos de Guitar De Guitar Hero Styles Pero bueno, gente No tengo nada más Que decirles Espero que les haya gustado Este video Y espero que les den apoyo Y muchas gracias A todos de nuevo Y nada GG ¡Gracias por ver el video!